Ma, ¿trajiste mi shampoo? Surprise! ¡Sí! Hay juguetes en Surprise, mi shampoo. Conoce la nueva colección de juguetes en tu revista favorita. Desenrada increíble y sin jalones. A mí me salió oro, oro de adeveras. No, vuelvo a usar shampoo de bebés, no más. ¿Lavarme con otro shampoo? No. ¡Surprise! ¡Shampoo para nosotros! A la próxima me saco el oro. Hay miles de barras de oro. ¡Encuéntralas! ¡Gracias!